Saludos a todos. En esta sección voy a estar contestando sus preguntas en Asuntos del Amor. ¿Por qué? Porque soy un eterno romántico, seguimos en el mes del amor. No tendré un PhD en Psicología, pero mi maestría amorosa la hice en la Universidad de la Calle. Leticia Reyes me escribe, oiga, usted se ve más flaco y fit. Qué bien te queda el Botox. ¿Cuándo bajas pa' casa o qué chopa? Leticia, aquí lo que pasó fue que cuando yo cumplí 60 años coincidió con mi divorcio y estar soltero está de moda. Ahora pregunto yo, ¿dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo Guillau de Maleante? ¿Vamos para la disco para hacer escante? Si todo el mundo sabe cómo yo le someto al bailoteo. Imael Rivera Santiago me pregunta, querido Pedro, hay una compañera de estudios que me gusta mucho. Nos llevamos brutal, tenemos buena química, pero no me atrevo a dar el paso e invitarla a salir por miedo a caer en el friendzone. ¿Qué debo hacer? Imael, para mí los tres requisitos básicos para cualquier persona que quiera conquistar a otra son que sea, que tenga buenas destrezas a la hora de hacer chistes, que sea buen comunicador o comunicadora, y que tenga la valentía de jugarse la fría en el momento de ponerse frente a la persona y decirle, tú me gustas. Hay que tener babilla, maelo. Lo menos que le saca es una buena amiga. Haz lo que te dicte el corazón y que sea lo que Cupido quiera. Tito Ferrer me escribe, querido Pedro, sé que tengo que superar a mi expareja, pero todavía se me hace difícil pensar una vida sin esa persona. ¿Qué ejercicios me recomiendas para sanar esa herida de una buena vez? No podría tratar de conversar con ella porque se mudó a Tampa tan pronto nos dejamos hace ocho años y medio. ¿Qué puedo hacer? Tito, mi posición es que estás al galete. Ocho años sin superar algo son más que suficientes. Ella rehizo su vida. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Y solamente depende de ti hacerlo. Ahora bien, yo también llevo ocho años tratando de gobernar al país y no se me ha dado. ¿Por qué? Porque la gente está disquejarta, pero si de esta no se me da, me quito. Quítate tú también. Ponte a hacer ejercicio. Deja la fritura. Ponte fit. Y acompáñame a la disco para hacer escante.